La Universidad Nacional de Entre Ríos, además de la Facultad de Ciencias Económicas, de la que yo soy secretaria académica, tiene otras ocho facultades. Nosotros trabajamos el ingreso con un planteo de ambientación a la vida universitaria. Se plantea un ciclo de ambientación a la vida universitaria, habitualmente durante el mes de febrero, antes de que comiencen las actividades, y tenemos módulos que son compartidos por las nueve facultades de la universidad. Un módulo que se relacione un poco con que el alumno se vaya incorporando a la vida universitaria, que es ser estudiante universitario, repasar un poco los métodos y técnicas de estudio, y después cada una de las facultades tomamos algunos módulos disciplinares específicos. En el caso de la Facultad de Económicas, con temáticas de matemática, contabilidad, y cada una del resto de las facultades va tomando algún módulo específico de acuerdo a las carreras que los alumnos van a hacer. ¿Cuál es la valoración que realizan de la generación de este espacio interinstitucional con el vínculo con otras universidades? Bueno, yo estoy convencida de que estos espacios de conversación y de poner en diálogo las cuestiones que tienen que ver con el ingreso a la universidad son muy importantes y sobre todo son muy necesarios. A la universidad nuestra no solamente llegan los alumnos que van a hacer carreras de grado, sino que después de los planes de expansión a los que la Universidad Nacional de Entre Ríos se sumó, tenemos una variada oferta de pregrado, de carreras cortas. Y esto también hace de que lleguen estudiantes con otros estilos, con otros perfiles, otras edades, y bueno, discutir el ingreso, cómo articulamos el mundo de la escuela media con el mundo de la universidad es algo que se hace necesario para perfeccionar los esquemas de graduación a futuro.